... al ataque con gusto Menciona ahora Johan Cruyff 5 a 0 en el Bernabéu Y Holanda que tuvo otro hombre como entrenador durante las eliminatorias Ahí estaba Van Hannigan enviando su balón a las botas de Johan Cruyff Ha pisado este en la pelota pero no ha salido bien ... un hombre que nunca se pone nervioso Un hombre que puede salir con la pelota Está jugando Jairzinho, Cruyff ha recuperado la pelota Leskens Cruyff ... Holanda Porque hemos visto como algunos equipos no Tactica muy peligrosa pero sobre todo una táctica que demuestra Cruyff por supuesto Vamos a ver que es el cacique dentro del terreno de juego Aquí lo vemos Pero insisto un equipo que corre muchísimo Me parece que puede ser para Luis Pereira Incluso Cruyff se atreve a buscar su propio Quiere por lo menos defender su posición sobre el terreno de juego A veces con violencia Y los holandeses que nunca se han echado atrás en ese sentido Ahora era Johan Cruyff Ahí está Johan Cruyff con la pierna izquierda De diferencia de goles pensaría que es Holanda el equipo que tiene que ganar Se llevaba el balón Cruyff pero antes pito falta el árbitro La agresividad de este Brasil realmente me parece que estaba pidiendo más leña por decirlo así Más agresividad, más contundencia por parte de sus compañeros Resenbring Chocó ahí con Van Haneen Y madre mía vaya falta de C. María Sobre Cruyff Tarjeta amarilla Para C. María Ahí está el centro de Cruyff Ha sacado El que despeja Atención ese balón Cruyff No ha llegado, no ha llegado Se ha perdido por la línea de fondo y por tanto es saque de puerta para Brasil Muy lento en el primer tiempo Muy malhumorado Con la marcha del partido Un Brasil que En el juego duro Si no responde a Brasil Pues Holanda tiene partido bastante En estos segundos 45 minutos Cruyff de momento dominando ese balón Que le acaba de quitar de Ilseus Apoyó en Yersinha y está rebelde Casi todos los 50-50 son para Holanda Holanda tiene más agresividad Más rapidez Ahí está Johan Cruyff El pase para Neskens ¡Oh! ¡Vaya gol! De Johan Neskens Y vaya gol de Holanda Es el primero del partido Holanda mucho más cerca De la final de la Copa del Mundo De 1974 Un gol que sobre todo Demuestra la... Envío largo Cruyff No ha podido jugar ese balón que es de Francisco Mariño Y Mario Mariño El saque de bandas para Brasil Fíjense ahora como ha llegado Francisco Mariño por ese balón Pero por lo menos Él es de los pocos que tienen ganas en Brasil Francisco Mariño Otros realmente sí lo es Y ahora manda ese balón y además ha entrado ¡Vaya gol de Cruyff! Eso sí, no vale El segundo gol del partido Y el segundo para Holanda Que cada vez, cada vez Siente más dentro de sí La final de la Copa del Mundo de 1974 Una gran jugada Una escapada de Cruyff Por la banda izquierda Después de la confusión en las filas brasileñas Aquí lo vemos Como Recibe un buen pase al revés de Rensenbrink Y ante Pereira y Zemaria Centra muy bien Y qué golazo de Johan Cruyff Llegando en plancha Un toque de lujo de Cade Ha logrado jugar con Rensenbrink Qué feo gesto de Valdomiro No viene a cuento tampoco Están muy enfadados los brasileños No quieren perder su corona Mundial Pero al mismo tiempo No tiene Ahora ha habido falta Rivelino Y tarjeta amarilla Para Johnny Repp Ahí también Llega Valdomiro Sin cara con Repp Y Michels parece que Lo que más le preocupa Es que no quiere ninguna expulsión Tampoco Francisco Marino Y Luis Pereira Abriendo desde atrás Los demás Pues pocas ganas Incluso menos fútbol A Hannigan A César Carpe Yani recuperando el balón Se ha llevado el balón Que mira hacia su derecha Se frena para Que lleguen todos sus compañeros La mayoría de ellos Surbier Ahí está jugando Han Para Surbier El centro Sacado por Mario Marinho Contragolpe Que buen pase De Johan Cruyff Para Johnny Ha sido Mario Marinho Capitán brasileño Una vez más Un hombre que Está jugando La pelota Casi tocando la cal de la línea De Johan Se vale para la final Y entra en su sustitución Enviando el balón Han intentado jugar duro Intimidar a Holanda Cosa muy difícil Frente a un equipo físicamente Muy entero De 1974 Y la gran figura De esa naranja mecánica Era Johan Cruyff